¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video Así es amigos, como leyeron aquí abajo en el título El día de hoy les voy a contar la anécdota De cómo hace apenas unos días, unas semanas Una clienta de Uber Eats me regaló su pedido Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video Y vamos a comenzar, let's, let's, let's go! Y antes de comenzar con el video Estoy seguro que este video se sube días antes de Navidad Así que les quiero desear una muy hermosa noche buena Que se la pasen con sus seres queridos Ya sean familiares, sean amigos, sean lo que sean Que se la pasen muy muy bien Y obviamente también, feliz Navidad Les mando un gran abrazo Y ojalá Santa Claus les traiga esa moto que pidieron Pero ahora sí, a lo que nos truje chencha Y es esta anécdota Todo comenzó en invierno Una fría mañana de diciembre Ah, perro poético Bueno, no, ya hablan en serio Sí, todo fue hace, les repito, como 15 días más o menos Me cayó un pedido doble, por decirlo de alguna manera De Sanborns Pero, o sea, era un pedido doble de ahí Para la misma clienta Pero de diferente Es que no sé cómo explicarlo Pero Sanborns maneja, por decirlo así Dos restaurantes dentro del mismo restaurante Uno que es como de comida O sea, de cuando pides que Sus enchiladas, sus omelettes Y todo ese pedo Y aparte Sanborns maneja otro restaurante Dentro de Sanborns Que es de pastelería Donde viene, como su nombre lo indica Pues pasteles, galletitas, panes, etc Y pues me cayó doble Y dije, ah caray Premio doble, pues por más billete Y en eso cuando checo el nombre Veo que eran los dos pedidos para la misma persona Porque aparecía el mismo nombre Y el mismo La misma inicial del apellido Y dije, uh la la Este apellido me lo van a pagar Unos cuarenta y tantos chance Ya con suerte, cincuenta pesos Gracias Este, y pues ya voy a recogerlo Y ya me dan dos bolsas grandes La verdad eran mucha comida La persona pidió mucha, mucha comida Me llenó la mochila completamente Y pues iba un poco pesada Y ya van a decir Unos No sé de qué te quejas Tú ni vas cargando la mochila La va cargando la moto Sí, pinche burra maicera La mochila obviamente Y a mí me carga la moto Pero por el ejemplo Al maniobrar Cuando vas filtrando Al curviar El peso de la mochila Sí se siente O sea, como que a veces Cuando curveas Como que la mochila Se va latiando por un lado Por un lado Y te va jalando Entonces no la vas cargando Como tal Pero si vas cargando O sintiendo un poco El peso total Pues total ya Ya salgo Me subo a la moto Y comienzo el viaje Y me di cuenta Que era para Altozano Que para los que no lo conozcan Aquí en Morelia Pues De Recogiendo el Sandbox de las Américas Y era entregar en Altozano Son como 7, 10 kilómetros La verdad no sé Ni cuántos kilómetros sean Pero es una distancia considerable Y además Tomando en cuenta Que la ruta Son curvas Pero unas curvas Así Perras O sea Así están Sí están chidas Esas curvas Entonces Pues cada que acostaba La moto Acá Pues nada más Sentía como el peso De la moto Se iba para un lado Para un lado Y yo Y de repente Como tenías que Recomodarte tú Y recomodar La mochila Para que no No te fuera cargando Solamente de un lado Sino se quedara bien Centrada en la moto Y pues ya subí Y ya conforme iba Llegando Y viendo bien El GPS Y el nombre de la clienta Me di cuenta Que esa clienta La neta o es bien floja O le sobra mucho dinero O las dos cosas Porque siempre pido Por Uber Eats A esa clienta Neta Neta Desde que regresé O sea Fíjense Tiene como Un mes por mucho Que regresé a Uber Eats Neta La he entregado La he entregado Como 4 o 5 veces Y sin contar Las veces anteriores A esas Que ya la he entregado Y pues yo Como siempre Soy muy educado Entonces ya Cuando me di cuenta Dije Ah es la misma Clienta del otra vez Entonces ya llego Y ya de hecho Estaban afuera O sea salió La señora Como que ya me iba Cuidando por el GPS Y su esposo O algo Le estaba haciendo A un carro Que tenía ahí Como que ahí Lavándole los rines No sé Algo estaba checando Y ya llego Y digo No pues un pedido Para tal Dice Si hijo Aquí es Le dije Ya Le paso las cosas Dije Ay pues con cuidado Porque neta Era mucha comida Y pesado O sea como que había Un caldo O algo Y me dice A ver espérame Tantito hijo Y ya cuando te dicen Eso tú sabes Que es porque te van A dar una propa Y dije Ah genial Propináis Pero empezó A hablar con su esposo Le dijo Espérame Espérame Ya se mete Y escuché clarito Que empezó a abrir Las bolsas Del pedido Que le entregué yo Y ahí ya me espanté Y dije Uy creo que no va a ser propina A lo mejor va a checar Que el pedido Venga completo O a lo mejor Como te digo Creo que venía Como un caldillo Una cosa así Que no lo haya tirado Dije Si ya lo tiré Ahorita me va a dar El regañadón O me la va a empezar A hacer de tos Pues Dije No manches Ya me había emocionado Por la propina Y pues nada Me va a regañar Y si se tardó Bastante Con unos Que serán Cinco minutos yo creo Y en eso sale Con una ¿Cómo se llama? Con una cajita Esas de aluminio De lata De metal De galletas De mantequillas De esas chiquititas Que se dan mucho O que hacen mucho O se regalan mucho En estas épocas Decembrinas Y sale con una Y me dice Mira hijo Feliz navidad La se toma tu propina Y yo A la madre O sea Muchos van a decir Ay no manches Mejor te hubiera dado el dinero Si para los que no me conocen Como es la gran mayoría Yo soy adicto Al pan y las galletas Pero o sea Mi adicción es Más allá del nivel normal O sea yo puedo Por ejemplo ahorita Que estoy en un solazo extremo Sin pedos Me puedo comer un pan Y unas galletas Y un vaso de leche Sin pedos Frío obviamente La leche se toma fría Helada Porque así sabe más deliciosa Entonces Fue como de No manches Que chido O sea jamás Me habían dado una propina En galletas Y sentí muy chido Fíjense Y ya me empezó a decir No pues tú ya has venido Varias veces a entregarme No Le dije Si la verdad Si señor Usted pide bastante Y me dice Si si pido mucho Y si Hay días O en ocasiones más bien Me tocó que Le entregaba yo Y junto conmigo Llegaba un rapi O un didio O sea pedía a mi O sea yo entregaba un pedido Y todavía llegaba Otro repartidor De otra aplicación Con otro pedido Para la misma persona Entonces dije Ah no manches Lo haces Hijo La verdad Eres muy educado Este también me acuerdo Que cuando recién empezó La pandemia Y durante esa También me trajiste Dos tres veces Como que Si me ubicaba muy bien La señora Y no sabe ni por qué Si muchas veces Nadie se fija en el repartidor Ni en la moto Simplemente que su pedido Llegue bien Y más en esa zona Que les digo En Altozano Para la gente Les repito Que no conozca Es como de las zonas Más pipirinais De la ciudad Entonces pues La mayoría de la gente Es muy sangrona Muy mal educada Y no te da ni las gracias Entonces ya que Un cliente Te reconozca Es porque neta Si le pone mucha atención A Pues a lo que pide O a quien se lo entrega Y pues total ya Se lo entrego Y me dijo No si la neta Felicidades Esa chavo gana Así que la 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 Y pues le dije No pues muchas gracias Feliz navidad Pásensela bien Y por si no me toca venir Pues también año nuevo Y la chica Ya te ven acá Haciéndole la barba Ustedes saben banda Cuando ven que un cliente Es buen pedo Y da propinas Háganle la barba Para que iré Más billete nos den Así que si Esa es la historia De como una clienta Literal me regaló Su pedido O sea porque las galletas Estoy seguro que venían En el pedido De la pastelería Estoy segurísimo Así que con este video No es para presumirle Las propinas que me dan O el trato que me dan Los clientes en específico A mi Sino como moraleja De que si ustedes Nosotros como repartidores Ofrecemos un buen servicio Nos portamos educados Con los clientes A pesar de que nosotros Estemos teniendo un mal día O estemos pasando Por una mala racha En nuestras vidas Los clientes O la gente en general No tiene la culpa de eso Como para desquitarnos Con ellos Entonces siempre sean Bien portados con todos Bien educados A pesar de que el cliente Sea una basura De persona Hay que mostrarles Que nosotros somos Mejor que eso Que nosotros si tenemos La educación Que a lo mejor A ellos les falta Porque al final del día La vida El karma El universo Dios Los santos Los chakras En lo que crean Te regresa todo Todo lo que hace En esta vida Se te regresa Se te multiplica Sea bueno O sea malo Pero bueno amigos Los links Los links Estarán aquí abajo En la descripción Pero bueno amigos Yo soy el booster Y recuerden Siempre hacer lo que les gusta Y nos vemos En el próximo video Que si les repito No están mal mis cuentas Será el último De este 2021 Bye GoPro para video